Es 1970 y mientras los astronautas del Apolo 13 se aventuraban por el lado oscuro de la luna, enfrentaron una crisis que amenazaba sus vidas. ¿Quién ayudó a salvar el día? Pues la heroína de esta historia se llama Judith Love Cohen. Judith ayudó a crear el sistema de guía de aborto que finalmente rescataría a los astronautas. Pero espera, esta historia angustiante se pone aún mejor. Mientras estaba en labor de parto, llevó al hospital una copia impresa del trabajo que tenía que terminar. Llamó a su jefe para decirle que lo había finalizado y luego casualmente dio a luz al inigualable Jack Black. Ahora, con una madre así, ¿uno pensaría que Jack Black estaría metido de lleno en las matemáticas y la ciencia, no es verdad? Pues no, esas cosas son aburridas. Jack era un niño que no era bueno en matemáticas, no podía obtener buenas calificaciones, pero podía hacer reír a todos. Su padre también era un científico espacial. Al crecer, Jack se sentía como el raro de la familia, no le gustaba la escuela, pero descubrió algo bastante genial. Le encantaba pretender ser otras personas. Este talento para la actuación lo llevó a su primer trabajo a los 13 años, protagonizando un comercial para el videojuego Pitfall. Este videojuego de temáticas selváticas sería un presagio de la futura estrella de Jumanji. Y es una superestrella tan poco convencional que ha cambiado la forma en que muchos ven la actuación, la comedia y el rock and roll, pero recientemente ha surgido una controversia en torno a Jack Black y su compañero de banda en Tenacious D, Kyle Gass. Nos deja a todos con preguntas como, ¿es este el fin de Tenacious D? ¿Se acabó la carrera de Jack Black? ¿La cultura de la cancelación es real? ¿Realmente han habido cuatro películas de Kung Fu Panda? Y por supuesto, ¿qué demonios sucedió con Jack Black? ¿Y con Tenacious D? Pero para entender verdaderamente qué sucedió con Jack Black, debemos comenzar desde el principio, y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños, en 1969 en California. La vida no fue fácil para el pequeño Jackie. Sus padres se divorciaron cuando tenía 10 años, lo que realmente sacudió las cosas, comenzó a portarse mal en la escuela, e incluso a meterse en las drogas. Afortunadamente, sus padres intervinieron y lo enviaron a una institución especial que no era precisamente la escuela de rock, aunque se parecía un poco porque le permitían expresarse a través del arte y de la música para ayudarlo a superar sus, ya sabes, años adolescentes problemáticos. Jack Black realmente comenzó a acelerar las cosas cuando conoció a Kyle Gass. Los dos formaron una banda llamada Tenacious D, mezclando comedia y rock and roll de una manera totalmente única. Tocaban en lugares pequeños en Los Ángeles, y poco a poco la gente comenzó a prestarles atención. A pesar de su creciente éxito, Jack Black a menudo luchaba con la inseguridad. La sombra de sus brillantes padres era enorme y sentía una necesidad constante de demostrarse a sí mismo, no solo a Hollywood, sino a su familia. Estaba decidido y dispuesto a asumir cualquier proyecto y destacar en cualquier papel, ya fuera en la pantalla o en el escenario rock and rollando. Después de ver un show de Tenacious D, los comediantes Bob Odenkirk y David Cross supieron instantáneamente que necesitaban a Jack para su próximo proyecto, lo que llevó a Sr. Black a robarse escenas o más bien a robar sketches en algunas apariciones en el gracioso programa de comedia Mr. Show. Esto impresionó tanto a HBO que le dieron a Tenacious D su propio show de comedia rockera, permitiendo que Jack Black mostrara al mundo quién es realmente y que Tenacious D sí es la mejor banda del mundo. Y eso fue una cita, pero ¿a quién estoy citando aquí? Pues no lo sé, mucha gente lo ha dicho. También tuvo muchos papeles en películas como Bob Roberts, Demolition Man, Airborne, interpretó al matón ese en The NeverEnding Story 3 y en Waterworld también estuvo chévere. Fue bastante bueno como el hermano menor de Sean Penn en Dead Man Walking. Puedes verlo también en Biodome, en The Cable Guy. Creo que Bruce Willis le dispara en The Jackal. Ayuda a buscar a Will Smith en Enemy of State y creo que lo noté por primera vez en Mars Attacks. Oh sí, por supuesto, ese rastafari blanco en Sigo Sabiendo lo que hicieron el verano pasado, donde estoy casi seguro que lo eliminan, ¿no es verdad? Pero no fue hasta que Jack Black consiguió un papel en la película High Fidelity. En el año 2000, cuando realmente despegó, John Cusack, que conocía a Jack y a su banda Tenacious D, pensó que sería perfecto para ese papel. Por supuesto, Jack Black estaba nervioso al principio, preocupado por criticar la música cuando él mismo era músico. Y era el papel más grande que había tenido hasta ese momento en una película importante. Incluso casi pide no cantar en esa película, lo que terminó siendo lo mejor de su interpretación, pero el director Stephen Frears le dio un pequeño empujón. Aunque Jack Black arruinó completamente la primera toma, en la segunda la sacó del estadio con una interpretación absolutamente brillante de Let's Get It On, de Marvin Gaye. Jack Black lo describe como pura adrenalina y se nota en la pantalla. Este momento justo aquí, estás viendo el momento en que Jack Black supo exactamente qué tipo de artista, qué tipo de intérprete iba a ser. Finalmente se dio cuenta de que podía brillar si se comprometía por completo con sus actuaciones. Después de High Fidelity, Jack ya no tuvo que luchar por papeles. Los papeles llegaron a él. Roles en películas como Saving Silverman y La Era de Hielo y luego obtuvo una gran gran oportunidad cuando consiguió el papel principal en Shallow Hall, una película de los hermanos Farrelly. Al igual que Ben Stiller y Jim Carey, protagonizar una película de los hermanos Farrelly en Hollywood de ese momento significaba que eras un comediante de primera categoría. O al menos en camino de serlo, ya sabes, como un comediante de talla extra extra grande. También estaba Orange County, donde Jack Black interpretó al hermano mayor. Esta fue la primera vez que trabajó con el director Jake Kasdan, quien luego lo dirigiría en las películas de Jumanji, así que eso fue cool. Pero sí, Jack dice que su personaje en Orange County, de todos los papeles que ha interpretado, podría ser el más cercano a su personalidad real, lo cual es un poco asqueroso. Pero luego le llegó un papel que fue literalmente escrito para Jack Black, adaptado a todos sus talentos y sus habilidades. Así es, el 2003 fue un gran año para Jack Black, con la película School of Rock. Fue escrita por su amigo Mike White, quien sabía que Hollywood simplemente no le estaba dando los papeles adecuados. No sabían exactamente qué hacer con Jack Black. El señor Mike White sabía que Jack Black era más que solo el divertido chico fiestero. Quería mostrar su lado tierno, pero también su lado rockero. Y entonces, de repente, se le ocurrió la idea perfecta y la convirtió en un guión, que a su vez se convirtió en una película. Jack Black dice que esta película, School of Rock, es su película favorita y que es de la que está más orgulloso, llamándola un rayo en una botella. Yo estaba al tanto de Jack Black, soy un gran fan de Tenacious D, así que sabía quién era él. Lo estaba apoyando en ese momento, así que recuerdo con claridad el momento en que pensé para mí mismo, oye, este tipo va a ser una superestrella. Estaba en el cine cuando la gente todavía solía ir a cine y estaba viendo una película. No recuerdo qué película era, pero pasaron el trailer de School of Rock antes. Justo en este momento, durante The Immigrant Song en el trailer de School of Rock, cuando Jack Black gira la cabeza y hace su cara tonta mientras canta una de las canciones más rockeras de todos los tiempos, toda la sala estalló en risas. Lo que hizo que School of Rock fuera tan genial fue el entusiasmo contagioso de Jack Black. Aunque su personaje comienza solo tratando de ganar algo de dinero rápido, o sea, cometiendo fraude con menores, no puedes evitar apoyarlo mientras se emociona genuinamente por enseñarle a estos niños a rockear y sobre todo a amarse a sí mismos y a ser unas criaturas felices. Y todos estos niños realmente están tocando esos instrumentos. Sí, lo están haciendo, están rockeando, es real, es auténtico. Y es por eso que esta película funciona. A pesar de que School of Rock fue un éxito, las inseguridades de Jack resurgieron, ya que estaba preocupado por ser encasillado. Sentía la presión de demostrar que podía ser más que solo el adorable bufón. Continuó encantando a las audiencias, siendo básicamente lo único bueno de la decepcionante película animada Shark Tale. Y luego, nos decepcionó a todos con la película Envy. Ni Jack Black y Ben Stiller en la cima de sus carreras fueron suficientemente buenos para salvar este terrible guión. Pero, ¿era eso todo para Jack Black? ¿Se le habían acabado sus 15 minutos de fama? Muchos se preguntaban si solo era una moda pasajera, como yo. Afortunadamente, en 2005, Jack Black tuvo la oportunidad de trabajar con el director Peter Jackson, su director soñado, en la película King Kong. Jack Black amó estar en Nueva Zelanda filmando durante seis meses y habla de la libertad que tuvo en la escena de la pelea con los insectos gigantes, simplemente dejando volar su imaginación y, ya sabes, dejando que todas esas personas de computadora hicieran el resto. Pero al mismo tiempo estaba extremadamente preocupado por asumir roles menos cómicos. Jack Black honestamente pensó que el director de The Lord of the Rings simplemente iba a reemplazarlo en cualquier momento, cualquier error en sus líneas y traerían a un actor dramático de verdad. Pero no Peter Jackson sabía lo que estaba haciendo. De hecho, recuerdo estar muy decepcionado cuando escuché por primera vez que Jack Black iba a protagonizar King Kong, porque asumí estúpidamente que iba a interpretar al mono, pero honestamente es un casting perfecto. Si ves el King Kong original de los años 30, puedes ver que Jack Black es una perfecta reencarnación de este Hollywood de la vieja escuela con su elegante charla de su show business y su actitud aventurera. Black fue maravilloso en Kong y esto convenció a muchos de que era un actor legítimo. Nacho Libre en 2006 fue otro punto destacado. Jack estaba preocupado por interpretar a un personaje mexicano, pero el director de Napoleon Dynamite, Jared Hess, le dijo que tenía un plan y que a nadie le importaría eso y ¿sabes qué? Pues a nadie le importó. No es School of Rock, pero es material perfecto para Jack Black. Ah, y mira esto, aquí hay un dato curioso. Jack Black aprendió a luchar, ¿de verdad? Terminando con algunas lesiones desagradables. Bueno, sigamos adelante. Ese mismo año, Jack Black cumplió su sueño al hacer una película de Tenacious D titulada Tenacious D in the Peak of Destiny. No fue un éxito de taquilla, de hecho, fue visto como un fracaso masivo en su momento porque todos esperaban mucho más de Jack Black, supongo, pero se ha convertido en un clásico de culto con los años. Jack está realmente orgulloso de ella y sus fans todavía cantan todas las canciones en los conciertos. La música en esta es realmente genial y puedes ver a Jack y a Kyle luchar contra el mismísimo diablo e interpretar la mejor canción del mundo. Algo casi igual de increíble. En 2006, Jack Black decidió probar suerte con la comedia romántica en la película The Holiday, actuando junto a Kate Winslet y otros, algo que pareció darle más confianza para probar cosas y, ya sabes, más artísticas e independientes eventualmente, participando en Margot at the Wedding y Be Kind Rewind de Michael Gundry. En ese momento, pues no estaba exactamente, ya sabes, arrasando en su carrera, pero pues estaba explorándose a sí mismo como artista. Pero luego, toda la esperanza hollywoodense que teníamos en Jack fue restaurada cuando se burló del propio Hollywood en una de las mejores comedias del cine moderno, Tropic Thunder, que como sabes es simplemente un viaje salvaje y políticamente incorrecto. Algunas personas dicen que fue la última gran comedia jamás hecha, Jack Black abraza completamente lo bueno, lo malo y lo feo de Hollywood, o sea, como los bufones gordos y drogadictos. Jack estaba de vuelta junto a coestrellas brillantes con sátira para mayores de edad en su punto. Jack ha hablado sobre las difíciles condiciones de filmación en Hawái y un peligroso encuentro con un búfalo de agua. Kung Fu Panda peleó contra un búfalo de agua alguna vez? Creo que lo hizo, ¿o no? Bueno, la vida imita al arte en tantos niveles. Pero sí, hablando de Kung Fu Panda, no podemos dejar de hablar de Jack Black y darle un reconocimiento a su increíble trabajo en la franquicia de Kung Fu Panda. Yo era un poco viejo ya, como para interesarme por Kung Fu Panda. ¿O no? Bueno, no lo recuerdo, pero esta película es realmente sobresaliente. Si fuera más joven, habría tenido una fiesta de cumpleaños de Kung Fu Panda sin pensarlo dos veces. Jack Black le da voz a Po, un panda adorable que sueña con convertirse en un maestro de Kung Fu y le muestra a todos que incluso los pandas gordos pueden hacer Kung Fu. Y por supuesto, la vuelve a sacar del estadio en Kung Fu Panda 2 y en Kung Fu Panda 3, cada vez aportando su característico encanto y entusiasmo al personaje de Po. Incluso recientemente tuvimos Kung Fu Panda 4 que escuché que también es buena. Sin embargo, incluso con el poder del panda y su triunfal regreso en Tropic Thunder, no todas las películas de Jack Black fueron bien recibidas. Tuvimos la absolutamente horrible, terrible, atroz, abominación llamada Year One que el propio Roger Ebert llamó una experiencia deprimente y Gulliver's Travels, otro fracaso comercial y de crítica con muchos sintiendo que el humor de Jack no funcionó. Esto fue prueba para Hollywood de que no podía simplemente lanzar a Jack Black en cualquier papel principal y esperar que funcionara así como así. Tienes que trabajar con Jack Black. Tiene tantos talentos y habilidades que tienes que saber usar. No puedes solo vestirlo como un hombre de las cavernas o que los enanos lo aten. Tienes que hacer más. Pero estos fracasos solo alimentaron la necesidad de Jack de probarse a sí mismo empujándose a asumir roles más desafiantes. Fue entonces cuando Jack se dirigió al director Richard Linklater, quien le permitió interpretar a Bernie en Bernie. Y este peculiar pequeño drama basado en la vida real fue la oportunidad de Jack Black para silenciar a sus críticos y demostrar su rango como actor mientras se mantenía fiel al estilo de Jack Black. todavía puede cantar y bailar y ser tonto y esas cosas, pero también liquida a una anciana. Ay, alerta de spoiler, lo siento. Y como sabes, su dedicación a este papel se debía en parte a una necesidad profundamente arraigada de ser tomado en serio en Hollywood. Y ¿sabes qué? Bernie realmente le dio a Jack Black algo de atención para los Oscar. Y sí, ¿a quién le importan los malditos Oscar? Pero decir que Jack Black tuvo la atención de los Oscar es impresionante. Esta película es un testimonio de las increíbles habilidades de actuación de Jack Black. Esta es una historia de la vida real y Jack fue a la prisión para conocer al verdadero Bernie y se hicieron amigos y todo. Pero sí, esto es nada menos que brillante. Jack aporta profundidad y complejidad a Bernie que es cautivador, es hilarante y es desgarrador a la vez. Una vez más demostrando que puede hacer mucho más que solo comedia. Es un testimonio de su talento y versatilidad y es absolutamente claro que puso su corazón y su alma en este papel. Y sí, ese año, el 2011, el año de Bernie, también fue el año de una película llamada The Big Year y fue el año de la excelente película The Muppets, que nuevamente demuestra su rango y su talento. Jack Black estaba de vuelta, baby. En los últimos años, Jack Black ha continuado cautivando a las audiencias en películas más grandes como Goosebumps, interpretando al propio R. L. Stein, y en proyectos más pequeños como The D-Train. Pero finalmente llegamos a las películas de Jumanji, de las cuales estaba totalmente en contra al principio, pero ahora estoy como, bueno, pues sí, ¿y por qué no? Jack Black estaba emocionado de ser parte de la reimaginación de este clásico, convirtiendo este juego de mesa en un videojuego. Y sí, Jack realmente tiene la oportunidad de hacer algo diferente aquí. Interpreta a una chica popular de secundaria que está atrapada en el cuerpo de un hombre peludo y regurdete. Esta película de Jumanji rompió récords en Sony. Gran sorpresa. No esperaba nada de esta película, pero ¿es realmente buena? Es demasiado buena para lo que debería ser, y sí, hizo mucho dinero y el dinero sirve para comprar cosas. Cosas como una secuela. ¿Sí? Jumanji The Next Level. Salió muy poquito después. Esta vez, Jack Black asumió un nuevo personaje y estaba muy nervioso por hacerlo, pero lo logró. Al final estaba muy orgulloso de su actuación. Entre esas dos películas de Jumanji, Jack Black apareció en The Polka King, que veo como una buena pieza complementaria a su actuación en Bernie. También hubo una secuela de Goosebumps y la película The House with a Clock in Its Walls, junto con Tenacious D en Post-Apocalipto, una serie animada publicada en YouTube, porque, bueno sí, Tenacious D estaba de vuelta. Lanzaron un álbum, The Rise of the Phoenix, resurgiendo de las cenizas. Literalmente admiten que The Peak of Destiny fue un fracaso y que todos pensaban que los D estaban acabados. De hecho, creo que eso dice textualmente la canción. Y sí, aún sabe cómo rockear. Luego vino la película de Super Mario Brothers, donde dio una actuación memorable como Bowser y se puede notar que amó cada momento de ser Bowser. Solo míralo promocionando la película. Jack Black siempre la está pasando bien y creo que eso es lo que todos aman de él. Jack Black ha abrazado admirablemente ser una celebridad en la era del internet en la que estamos ahora y encontró una nueva forma de adaptarse y conectarse con sus fanáticos y mostrar su personalidad. Sus videos en TikTok y su canal de YouTube se han vuelto muy populares, con millones de seguidores disfrutando de su humor sin filtro y sus actuaciones musicales. Su capacidad para adaptarse a esas nuevas plataformas demuestra su talento para mantenerse relevante en este cambiante panorama del entretenimiento. A lo largo de su carrera, Juan Negro ha demostrado que no es un perro con un solo truco. Puede hacer comedia física, puede cantar con el corazón y puede incluso hacerte llorar. Es el payaso de la clase en la clase de nuestras vidas. Cuando las cosas van mal en el mundo y quieres sentirte mejor, tú solo volteas y miras la parte trasera del salón de clases y Jack Black está allí haciendo algo para hacerte reír, lo que sea. Cualquier cosa, literalmente puede sentarse allí y no hacer nada y sería gracioso. Lo genial de Jack es que nunca ha intentado ser el típico galán de Hollywood, ha abrazado sus peculiaridades y las ha usado a su favor. Uno de los rasgos más notables de Jack es su habilidad para pasar sin esfuerzo de material apto para la familia a contenido más orientado a los adultos. Se siente tan cómodo en el set de Plaza Sésamo como en el de Bourbon Street y a todos les parece genial. Es esta versatilidad la que ha hecho que una amplia gama de audiencias lo quiera. All remaining dates of Jack Black and Tenacious D's tour have been cancelled after controversial comment made by bandmate Kyle Gass in Australia. Tonight's Tenacious D gig in Newcastle has been postponed mid calls for the band to be deported. United Australia Senator Ralph Babbitt wants them booted over a comment about Donald Trump's attempted assassination. Don't miss Trump next time. La reciente controversia que rodea a Tenacious D ciertamente ha llamado bastante la atención. Durante un concierto en Sydney, Australia, Kyle Gass hizo una broma controvertida sobre el fallido atentado contra la vida del presidente Donald Trump. Cuando Jack Black presentó un pastelillo de cumpleaños a su compañero de banda, o sea, Kyle Gass, mientras hacía el tradicional deseo de cumpleaños, Kyle, quien no creo que sea partidario de Trump, deseó que la próxima vez no fallaran, o algo así. Simplemente fue uno de esos chistes hechos demasiado pronto que llevó a una gran reacción en contra. Jack Black, quien, según informes, fue sorprendido por el comentario, decidió cancelar el resto de la gira y poner todos los planes futuros en pausa. Pienso que Jack Black estaría conflictuado sobre esa decisión. Por un lado, Kyle Gass es uno de sus mejores amigos y colaborador por décadas y Jack Black le debe gran parte de su éxito. Pero, por otro lado, Jack Black se siente leal a la fanaticada que ha cultivado a lo largo de los años e incluso obligado a hacer lo mejor por ellos y a mantenerse alejado de las bromas políticas violentas. Además, ya sabes, ese dinero del panda de dibujos animados debe ser bueno. Para Jack Black, esta situación ha sido increíblemente desafiante. Es conocido por su personalidad cómica y descomplicada y encontrarse en medio de una controversia tan seria fue probablemente desalentador y estresante para él. Kyle Gass emitió una disculpa, pero de todas formas su agente lo dejó y el internet lo canceló. Así que Kyle simplemente eliminó su disculpa. Pero, ¿sabes qué? En comparación con otras controversias, parece que esta es una que se podrá superar. O sea, piénsalo. Las celebridades han dicho cosas bastante estúpidas y muchas han salido de ello. Creo que Tenacious D superará esta. Tal vez escriban una canción acerca de eso. Tal vez será la mejor canción del mundo. Pero, bueno, a pesar del contratiempo, los fans parecen seguir apoyando a Jack Black. Al final, la historia de Jack Black trata sobre encontrar tu propio camino. Puede que no haya seguido los pasos científicos de sus padres, pero encontró algo que le apasionaba y lo hizo de maravilla. Es la prueba de que no tienes que encajar en un molde específico para tener éxito. A veces, ser el raro es exactamente lo que te hace destacar. Así que, la próxima vez que sientas que no encajas del todo, recuerda a Jack Black, abraza a tu rarito interior, sube el volumen y sigue rockeando. Así que sí, a nadie debería importarle una sola baba de perico lo que sucedió con Jack Black y Kyle Gass de Tenacious D, porque eventualmente superarán todo ese escándalo y todo estará bien. ¿O no? Bueno, dinos tú, ¿qué piensas? ¿Quieres insultar a Kyle Gass a través de los comentarios de este video? ¡Adelante! Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, porque si no, ¿cómo rayos te vas a enterar? Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!